Agentes de control migratorio y fiscal detuvieron a estos dos supuestos coyotes cuando intentaban trasladar a dos menores de edad, los cuales serían llevados hacia los Estados Unidos. Se hizo la intercepción de un vehículo, Placa Salvadoreña, el cual se desplazaba hacia lo que era el sector de la echadura, realizando algunas entrevistas en el lugar, encontrando algunos indicios que nos permitían establecer que posiblemente las personas eran víctimas de tráfico. Según las autoridades, los familiares habían pagado la cantidad de 6 mil dólares a estas personas para que llevaran a los menores hacia los Estados Unidos. Y que ya habían hecho efectiva la cantidad de 6 mil dólares en los Estados Unidos a través de los contactos correspondientes. Esa es la razón por la cual procedimos a la detención de los señores. Los nombres de los detenidos corresponden a... Roberto Carlos Figueroa Aragón y Homero Merlos. Estos señores son residentes acá de la zona y por el modo operando y detectado, pues ellos identifican a sus potenciales clientes en lo que es el sector del área de la echadura, Carasucia. Para el caso, las víctimas son del sector del Castaño. Fueron atraerlas a primera hora ya a sus residencias para hacer el desplazamiento correspondiente rumbo hacia los Estados Unidos y Norteamérica, según la versión que la víctima nos ofrece en este momento. En los próximos días, estos sujetos serán presentados en el juzgado de San Francisco Menéndez por el delito de tráfico ilegal de personas. Para Carasucia Noticias, Luisa Torres.